Si me comentas que vienes por lo de tus piojos, si te di una crisis de piojos Ok, me dices tu nombre completo por favor María de la Cruz De su piojosa madre, mentira Recuéstese, recuéstese, recuéstese Y le voy a poner tantita agua tibia porque le voy a empezar Le voy a empezar a lavar su cabellito Ahorita le voy a poner un shampoo que lo va a ayudar para eliminar su... Relájese, cierre sus ojitos Como puede escuchar, está lloviendo Así, perfecto Voy a ponerle masajitos Relájese, yo me encargo de que quede limpia Ok, no esa quede sino un piojito Un cuento, este cuento es especialmente hecho para usarlo como repelente de las liendres y de las ninfas que pueda tener usted en su cabeza Voy a ponerle unas gotitas Ok, toca, 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 toca Voy a dejar un piojito Ok, toca, toca Dos Dos Toc, toca, toca Dos Toc, toc, tac, toc Y les vamos a ver Por favor Marilu A S M R Ajusta tu volumen y disfruta Te invito a seguirme en mis redes sociales Una producción De Marilu ASMR Descansa Hola ¿Cómo estás? Yo voy a ser la que te voy a estar atendiendo Esta nochecita Si me comentas que vienes Por lo de tus piojos Sí, te di una crisis de piojos Ok Me dices tu nombre completo por favor María de la Cruz De su Piojosa madre Mentira Su piojosa Madre Ay, perdón Ya lo ando poniendo de verdad ¿Cuántos años tienes? Ok ¿Eres alérgica a algún producto del cual yo deba saber? No Ok ¿Hace cuánto comenzaste con tus problemas de piojos? Un mes ¿Y por qué no había venido? No había tenido tiempo Seguro ya se va a andar engusanado A ver aquí Hoy Mira un piojote te venía caminando Déjalo No, déjalo, mato Y con estas uñas Que no, ahorita no puedo estar matando piojos con las uñas Vamos a ir a preguntar Si trae dinero para pagar Efectivo o con tarjeta Voy a pedir que se recueste un poquito Ok Ándele así Recuéstese 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 Y le voy a poner tantita agua tibia Porque le voy a empezar Le voy a empezar a lavar su cabellito Ahorita le voy a poner un shampoo Que lo va a ayudar para eliminar La cantidad de piojos Relájese Cierre sus ojitos Si como puede escuchar Está lloviendo Este shampoo huele Que le pase un cubrebocas Porque si está muy potente Porque le tengo que poner ahorita un químico Porque le tengo que matar el insecto Así está bien Bueno que conste que le advertí Que si está bien potente Vamos a ponerle Masajito en su cabeza Masajito 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 Hasta que limpiemos Que se le vaya muriendo Ay que se le viene un piojo Ay También grande los piojones Que se viene cargando Pero no se fije Usted relájese 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 De este lado Con espuma Burbujitas Jaboncito Para limpiarle Miel Limpiarle 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 Perfecto Ahora Déjeme Le abro al agua Recueste su cabeza Recuéstese Recuéstese Le voy a quitar Todo el jabón Y mire como ya van saliendo Los piojos Ay no que asco No pero no se preocupe No 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 Yo siempre hago mi trabajo Muy bien señora Muy bien señora Yo voy a hacer un masajito con esta garrita Usted relájese Yo me encargo de que su cabeza quede sin un piojito Un piojito Ahora les voy a poner unas gotitas de este Un cuento Este un cuento es especialmente hecho Lo como repelente de las liendres y de las ninfas que pueda tener usted en su cabeza Voy a ponerle unas gotitas 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 Listo Gotitas 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 Bien ahora si Ya le voy a empezar a sacar los piojos Y ya le voy a ir teniendo por secciones Los piojitos Y ya le voy a ir teniendo por secciones Realmente他 en la behjad de otros grillos Bajo, en la veo pastillas Se quede Sonido Les gaines Tr tas de Tu 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 ¡Suscríbete! 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 listo señora ya le veo su cabello muy bonito, bien limpiecito esperemos que no siga conservando así de limpio ahora como muestra gratis, le voy a dar un masajito en su cara con esta garrita para ayudarle a relajar su rostro ya que se relaje y se destence así es, suavemente 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 suave suave suavemente listo señora bueno como le dije usted puede pagar allá afuera antes de que se vaya si, que? no va a pagar no, si aquí tenemos tarjeta de la que usted quiera tarjeta, cheques, vales, lo que sea el inapano, lo que sea lo que queremos es que nos pague ándale pues ya sabe cualquier relación que usted llegue a tener así como un niño piojoso o algo ya sabe que no puedes traer y ya le puedo hacer descuento de clienta ándale pues señora ándale a dios que Dios la bendiga ahora que te va a pagar que con la beca del bienestar de 60 y más tan joven que está la señora no, yo también voy a que me den mi beca de bienestar que te va a pagar